Hola amigos, bienvenidos a un video más Pues aquí estamos desde Doña Ay, no vieron a mi mamá, está bien aburrida Ay, sí, por favor ¿Quién lo dice? Hola, chichito Hola 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 ¿Sí? Hola, ¿cómo estás? ¿Estamos durmiendo? Está durmiendo, dice Está durmiendo ¿Estás durmiendo, ma? Sí ¿Ah? Hola, miente, pues sí, nos encontramos aquí a una niña Blanquita Ya que el suscriptor siempre está pendiente de ella Niña Blanquita Ya me va a comer los chulos Ay, yo me la veo ¿Qué, luego? ¿Venimos otra vez, pa? Ay, yo la mando a usted ¿Sí? Miren, pues, que como se acuerda que El suscriptor que dijo que... Callate Déjame hablar ¿Qué? ¿Qué? Regáñenlo para que no me voy Si no se escucha, ¿qué decir? Sí, es que broticamos Ajá ¿Y los tiene amarrados? Están amarrados Perfecto ¿Por qué? Porque son muy brazos Pero es que esos son otros, pa? Esos son otros, pa El otro está para allá Está para allá, pa Ah, pues, sí Ah, pues, sí Este, la persona que le digo que siempre dijo que le quería seguir apoyando Él siempre lo cumplió, ¿verdad? Sí Y le agradecemos mucho a Oscar Rubén González González Ustedes ya lo vieron en los videos Este, vino hace poco Ah, vino Vino ¿Y dónde dijo? Este, allí, como él es de la esposa Ah, de la esposa Y este, anduvo ahí con, salió en los videos con nosotros Pero solo cuatro días Y se fue luego Ay, Dios, ni después Sí Dios me lo bendiga Y que sea muy feliz Gracias a Dios, pues Hay personas buenas, ¿verdad? Sí Dios pone su mano de amor en ellos Verás, con uno le mandan a uno y con dos Sí Y usted también que Dios me va a cuidar De aquí a cada Gracias, señor Porque usted anda haciendo mandado por un arco rojo Sí Que Dios me la cuide Que sea muy feliz Andamos haciendo Como se dice, andamos arriesgando cuando mueran los chuchos Sí Y corría Y con ella venía aquel día Ah, con la corría Ya, verá Cuando el chucho le iba a poner Mira, se ríe Eso Mira, usted Pero de todas maneras Ah, sí De todas maneras Como ahí Dios es el que manda Que las manda Y usted también, ¿verdad? Hay que ir a donde nos lleve la necesidad Porque si buscamos casos donde tienen cómodo Pues no estamos haciendo nada Sí Pues su padre, amor, se me lo pide usted Entonces, mire Uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Qué bendición Mamá Entonces ¿Se siente contenta? Sí Sí Lo mando por usted Si Después de a mí ya le voy a llevar a usted No, hombre ¿Un qué? Le voy a llevar a usted Ah, no No, no tenga pena No, no tenga pena Sí, es muy feliz Como usted González Que Dios me lo ayude Bastantes años más Con una me manda Con dos Va a recibir un gran pescado Sí Mero Dios Y usted también Vaya No, pues doña Blanquita le quiere dar a la Melissa Yo le digo que no Porque ella Nosotros, como me dice un suscriptor ¿Verdad? Sí Ustedes andan viendo las necesidades de la gente Me dice ¿Ustedes quién piensa? En nosotros piensa mucha gente buena Que nos quiere Le digo yo Porque hay gente que nos toma presa Sí Hemos conocido hermanos ¿Verdad, Melissa? Ajá Están los cristianos De la misma Así que son Efectélicos Y ellos pues De una u otra forma Nos bendicen ¿Verdad, Melissa? Sí Nuestro padre, amor Que me lo ayude a usted Y a las niñitas Y a las otras que se quedaron Porque ellos no vinieron No, es que dice Que una es de la escuela Sí Y la otra está Se quedó haciendo oficio Y a ella me la traigo Porque me grabe Ah, sí Es cierto Con mi recién a la nona Sí No va Me miro joven Sí Y gracias a Dios Ahí estamos Que sea Lo bueno Que no nos enfermamos Porque la gripe Yo le pido a Dios Por usted Y por su mamá ¿Cómo se llama su mamá? Brígida Brígida Pero usted no Usted viene de Limón, ¿Verdad? Nunca No conocí Usted a una muchacha Que se llama Delfina ¿Puede estar señora? Sí Delfina Delfina Sí La doña Delfina No será No Ni alquina Delfina No Una que tenía molino Ah, bien Que tenía motor, ¿Verdad? Sí Bien, se murió, ¿Verdad? Ella se murió Sí Es mi tía Ah, es su tía, ¿No? Sí Ya ella murió ella Parece que se murió un muchacho Que se llamaba Manuel, ¿Verdad? Ya se acaba de morir Sí, se acaba de morir Era un hijo de ella, ¿No? Sí, hijo de ella era Ajá Ay, digo, si usted pues Yo tengo años Ya tiempo que no va Desde cuando había fiesta en el Limón Ah, yo Siempre hay Pero nosotros nunca vamos a esa fiesta Sí Como ya estamos en la Cuarta de Dios Tenemos que Sí, no, ya no se puede Ya en eso Seguir las manos del Señor Sí No, la fiesta no da nada bueno Un ratito de felicidad Sí Después ya no Y golpazo Porque una vez Mi papá Este, cuando él estaba Que no estaba bien En la Cuarta de Dios Sí Nos llevaba Cuando estaba muy chiquita Sí Y solo a que le dieran Un cuentazo en el ojo Él casi perdió el ojo Y mire Y desde esa vez No volvió a ir a una feria Ah, sí Casi le sacan su ojo No supiste dar historia ojo No, nunca me la contaron Fue un nacido No El hermano le ganó Ahora Sí No, un nacido Sí Y pero mire Que vaya que entendió Porque dijo Elba Imagínense en el tiempo Que a veces ni dinero Tenían ellos Andar ahí solo viendo Miren Porque viendo andaban Ni lo compraban nada Yo me recuerdo Esa vez que le dieron Su cuentazo Yo estaba como De unos diez años Porque no había nada No había nada Sí Y yo me acuerdo Que nos llevaban Y nada Nos compraban Porque no tenía dinero Claro, como Si el dinero No lo había Sí Si, pero gracias al señor, mira ahorita usted donde quiera que vaya usted con nuestro dinero, está pasando, todo verdad. Pasa momento uno de pobreza, mire yo con mis hijas cuando yo me quedé sola con mis hijas chiquititas, porque yo me quedé con Yegil de la grandota, me quedé como de tres años con ella, yo solita, embarazada de ella. Y desde ese entonces me tocaba luchar sola, porque el papá de ellas no responde, pero hemos visto la mano de Dios, siempre va, nunca nos ha abandonado. Él pone su manita de amor en su trabajo a usted, Dios la bendice, que anda va. Si, porque como muchos me dicen, el que le tiene amor al prójimo, está cumpliendo lo que la Biblia dice, porque ahí se llama tu prójimo como a ti mismo. Así es. Y muchas personas piensan que es por el beneficio de uno, pero no. No, la Biblia lo dice. La Biblia lo dice. Entonces, ya los hermanos responden como que la Biblia dice, verdad. Si. Y es bonito. Para llegar en aquel día, verdad. Si. Porque entonces va a ser como cuando uno está juntado, verdad. Si. Ah, es cierto. Si. Que todo vamos a dar cuenta. Todo vamos a dar cuenta. Y es bonito cuando hay personas que a la distancia, verdad. Nosotros le agradecemos a cada uno de los que apoyan nuestro canal. Si. A los que tal vez no seguido mandan esas ayudas, pero lo hacen. Si. De corazón. Si. Y queremos agradecerles porque ya tenemos más de un año y no nos han dejado solas. Bendito sea Dios. Si. Gracias ahí hermano Israel Francisco. Que él pues está en esa misión otra vez de mandar una caja, verdad. Si. Para que le demos ropita a los niños pobrecitos y gente así. Si. Dios que lo ayude y sea muy feliz. Dios me lo bendiga. A la congregación también donde él asiste. Ya en. Creo que está en. En Cali. No. En Florida. En Florida. En Miami. Dios que lo ayude más y más y que sea bendecido de nuestro padre. Así es. Cada uno de los que nos apoya. Y los que no nos apoyan con ayuda, mi gente, ayúdenos con un celular. Sí. Con ver los anuncios. Compartiendo los videos. Perdón, mi gente. Así es. Que Dios los cuida todos y los ayude. Y a mis niñas también. A las otras también. Gracias. Así es. Muchísimas gracias. Y Dios no se queda con nada, mi gente. Así es. Si 50 dólares mandan ustedes a cualquier persona, ustedes lo van a recibir al doble. Bueno, mi gente. Y la doña Blanquita hoy fue bendecida por Oscar Ubel. Sí. Dios me lo bendiga, Oscar. Muchas gracias. Dios lo bendiga, Oscar Ubel. Que Dios lo cuide. Y le dio abundancia todo su trabajo. Sí. Y gracias. Ah, y gracias también porque la lavadora de doña Cata ya la pagó. Ya está pagada. Sí. Ya la pagó y que hay personas que cumplen con lo que prometen. Son mejor que los políticos. Ah, pues sí. Porque los políticos prometen y prometen y no cumplen. Y no cumplen nada. Solo quieren el voto. Sí. Así es. Entonces, mi gente, gracias por vernos siempre. Ahí está doña Blanquita con su nieta. Siempre ahí está su nieta, pues, esperando de que ustedes puedan apoyar. La verdad es que ella es viuda ya hace muchos años. Sí. Y su nieta, pues, especial. Sí. Ya que está, ella solo encerrada pasa ahí donde la mira. Ella no sale. Sí. Entonces volvemos a la próxima y la bendiga. Adiós. 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 Adiós.